...de las mejores y está mal que yo lo diga porque soy su hija pero creo que muchos coincidirán que creo que es y ha sido ha sido la mejor no por nada de más sino porque ella creó ese estilo el estilo de la canción española gracias a Rafael de León también que se encontraron, fueron como hermanos íntimos amigos y luego ese maravilloso músico que era Quiroga y que entre los tres hicieron tantas y tantas canciones inmejorables todos los discos eran un éxito y todos los espectáculos siempre eran un éxito precisamente porque las cantaba mi madre Doña Concha Piqué y luego porque se interpretaban de una forma especial y Rafael de León irrepetible y un Quiroga que era maravilloso y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!